Hola niños y padres soy Santa de Adpol. Quiero contarles de mi película de Adpol 2 espero que ya la vieron en cine no pirata. Y estoy aquí para presentar el Blu-ray navideño que será PG-13 para todo público y que tendrá 15 minutos adicionales y un personaje nuevo. Espero que lo compren o me llevaré sus regalos.